instrumental 1, 2, 3, 4 verso 1, 2, 3, 4 puente 1, 2, 3, 4 verso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pre-coro 1, 2, 3, 4 coro 1, 2, 3, 4 que penetra en mi cuerpo mi alma puente 1, 2, 3, 4 verso 1, 2, 3, 4 puente 1, 2, 3, 4 verso 2 1, 2, 3, 4 pre-coro 1, 2, 3, 4 coro 1, 2, 3, 4 post-coro 1, 2, 3, 4 instrumental 1, 2, 3, 4 coro 1, 2, 3, 4 coro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bajar intensidad 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 final 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.